Buenos días para todos, gracias a los amigos de la prensa por su presencia, gracias a los compañeros de equipo que han llegado a acompañarnos en esta instancia, en esta puesta de manifiesto, en estas consideraciones que vamos a compartir, gracias a todos los amigos además que nos vienen a acompañar, que están detrás de cámara, los valoramos mucho y hemos convocado hoy por los temas de pública notoriedad y me voy a referir a un texto que hemos preparado, que he preparado para compartir con ustedes y bueno, y después por claras connotaciones no vamos a intercambiar en preguntas, ustedes sabrán disculparnos, pero queríamos dejar nuestra versión de todos los hechos que vienen ocurriendo y sucediendo en los últimos días, últimos 15 días aproximadamente, del cual no hemos tenido información oficial, del cual no hemos tenido vista formal al respecto y nos referimos frente exclusivamente a trascendidos de prensa y bueno, y esperamos pronto para poder tener los canales habituales, para poder dar nuestro descargo y nuestra opinión de todos los temas de fondo como corresponde. Sobre esto es hecho de pública notoriedad, entendemos que tienen el claro propósito, entiendo que tienen el claro propósito de menoscabar el honor y la dignidad de las personas y eso no lo vamos a permitir. He entendido indispensable por eso dirigirme a los floridenses, quienes confiaron, me confiaron esta responsabilidad que tengo el honor de ejercer y llevar adelante desde el 27 de noviembre del año 2020. Me debo a ellos, a todos, pero también y muy especialmente amigos y familiares que nos alientan y nos comprometen cada uno de nuestros días y por quienes me veo obligado a precisar sobre temas que tienen, que intentan socavar la honorabilidad. Creo necesario hacer público estos comentarios y referirme al tema en esta única oportunidad hasta que los procesos se desencadenen donde corresponden. Queremos enumerar los siguientes comentarios. Primero, de los análisis jurídicos, administrativos, sobre todo políticos y en particular y especialmente éticos, surge que se ha pergeñado una campaña de desprestigio, una maniobra de detractores con una clara intencionalidad. Se busca confundir a la opinión pública de gastar valores y principios ésticos de esta gestión y de mi persona y no lo vamos a permitir bajo ningún concepto, porque así también defiendo valores que entiendo representan a Florida y ese es mi máxima obsesión. En esto y en todo en la vida, no solo en este ambiente, no vale todo y lo vamos a defender con los hechos y en cada escenario que tengamos. No vale todo, no lo vamos a permitir. Se ataca a una gestión que respondió siempre, a pesar de los avatares que le ha tocado vivir. Pandemia, sequía, crecientes y que lleva a cabo un plan de gobierno que no ha detenido ninguno de sus compromisos y que cumplirá con cada uno y todos hasta el 10 de julio del año 2025. Siempre con actitud proactiva, productiva, comprometida, abierta y convocando a todos los floridenses a construir entre todos. Lo han visto una y otra vez que ese ha sido nuestro objetivo y nuestro propósito. Una gestión que da respuesta y la seguirá dando hasta el último día. Segundo, en año electoral se reviven hechos denunciados hace un año y medio o dos y se generan resoluciones y afirmaciones que no son definitivas en un proceso que nunca se nos ha dado vista y no hemos enterado por la prensa donde nunca hemos podido presentar nuestro descargo, ni nuestra defensa, ni nuestros agurmentos. Estamos sometidos a un linchamiento, a una lapidación sin poder decir nada al respecto. Tercero, sobre la denuncia diré en forma terminante que no hay, no existen implicancias de quien fuera mi secretaria privada como de modo avieso se pretende deslizar. No hay, no existe ilegitimidad ni es reprochable el fraccionamiento del gasto fundado en la imperiosa necesidad del servicio sanitario que se contrataba. De la gestión surge el mejor precio para la intendencia y la administración procedió con transparencia. Todas las contrataciones fueron publicadas en el portal web de la Agencia Reguladora de Compras Estatal. Nada tenemos que esconder. Los resultados del procedimiento de licitación que se llevó a cabo verifican que no hay ningún interés espurio. Por el contrario, ha sido para beneficio puro de la comuna. Los números así lo indican. Hay una clara regularidad jurídica en la famosa rendición de cuenta del año 2021. El Tribunal de Cuentas se pidió al respecto de esa rendición de cuenta señalando que, y cito a texto expreso, el Estado de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Florida presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos la ejecución presupuestal del año 2021 con relación a los recursos y a los créditos presupuestales. El resultado del ejercicio y el resultado acumulado el 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con las normas establecidas en el TOCAF y al instructivo vigente a la fecha de presentación de los mismos. Repito, el Tribunal de Cuentas se pide sobre esa rendición de cuenta diciendo que presenta razonablemente aspectos significativos de acuerdo con las normas establecidas en el TOCAF y en el instructivo vigente. No obstante, como es habitual, se señalan algunos incumplimientos en unas observaciones que, habiendo advertidos, se corrigen con procedimientos posteriores. Desde el punto de vista político, todos lo sabemos, no es aprobado en la Junta Departamental, pero exclusivamente por consideraciones extrajurídicas. En resumen, y redondeando, entiendo que es un tema jurídico con claro sentido de oportunidad político que no tendrá mayor repercusión más allá de lo que suceda en los medios de comunicación. Eso será todo lo que comentaremos hasta que se vean las resultancias a las cuales trabajaremos y estaremos defendiendo con nuestra mayor vehemencia y convicción. Estamos tranquilos con todo lo que está pasando y mientras los infamadores siguen en su línea, me encontrarán convocando a todos por Florida, trabajando por Florida, trabajando por asentamiento cero, trabajando por la recuperación de la ciudad, trabajando por el 100% de bitumen en el interior, trabajando por alumbrado de deficiente, trabajando por una nueva terminal, trabajando por cada uno y todos los compromisos. No vamos a permitir que logren distraernos de nuestro compromiso con todos los floridenses. He entendido necesario estas declaraciones porque nos debemos a Florida. Lo abrazamos con pasión y lo que llevamos a una actividad con pasión tenemos la obligación de defenderla como corresponde. Y no tenemos nada que esconder. Donde sea, cuando sea, en el momento que sea, vamos a dar todas nuestras opiniones, todos nuestros descargos con fundamento y con argumento. porque nos debemos a Florida además. Sobre todo a la familia, a los amigos, a los que me conocen, muchas gracias.